Noel, estaba viendo que Venezuela vería una ligera mejora económica por el precio del crudo y la evasión de sanciones, opinan algunos expertos. ¿Puede llegar a ser posible? Sí, por supuesto que sí, porque todo lo que sea evasión de sanciones es la oportunidad de que tengamos mayores ingresos. Los precios del crudo en alza obligan a que el inventario venezolano, y nos referimos al inventario, dado que no estamos generando mayor producción, encuentre espacio en el mercado. Bueno, se hace necesario para intentar mantener el precio del crudo en un nivel más o menos controlado. Lo cierto es que el crudo va a seguir en alza. Estamos ya entrando en un invierno, un invierno que promete ser fuerte, un invierno que promete en Europa generar un grandísimo problema por consumo de energía debido a las distintas cosas que están sucediendo con los esquemas de gasoducto debido a la increíble estupidez de haber suspendido el desarrollo nuclear por parte de la Alemania de Angela Merkel. Todavía siguen aprobiendo eso. Vamos a ver cómo este invierno va a decir varias verdades con respecto a semejante estupidez. Entonces, la gracia es que esto va a hacer que el costo del petróleo siga creyendo, sobre todo para este invierno, porque muchas de las necesidades de gas van a tener que ser completadas por consumo de diésel en cada uno de estos países, se ponen a funcionar plantas, buscarle vueltas para que el esquema energético, el hambre de energía y más allá del hambre de energía, la necesaria energía para poder mantener calor en el invierno, no vaya a afectar mucho a la sociedad. Lamentablemente creo que esto va a ser un invierno realmente difícil, sobre todo para muchos sectores europeos. A pesar de eso, por más que parezca increíble, le trae beneficios al chavismo, por lo tanto algo de eso mejora en los números macroeconómicos venezolanos. Te decía que a pesar de esta información, Maduro aseguró que Venezuela no va a depender más del petróleo, porque su gente está diversificando un nuevo modelo económico. Bueno, eso es real. Ciertamente Venezuela ya no depende. Venezuela depende de la gran lavandería que se ha convertido gracias al impulso de la estructura del narcoestado que el chavismo ha generado. Los ingresos de Venezuela hoy son un proceso de los impuestos que pueden entrar a través de lo que se hace con el esquema de lavandería, a través de lo que se hace con las distintas cochinadas que se están haciendo en el país. Debemos recordar que Venezuela, toda su estructura económica, y cuando nos referimos a toda la estructura financiera económica, es todo cuando hablamos de que el Estado venezolano, al haber hecho el control de cambio y ser un país monoproductor, como éramos en base al petróleo, manejaba el 98% de las divisas que entraban en el país. Teniendo ese control monetario tan impresionante, por supuesto que todo lo que circula está controlado, está visto, está segmentado, está totalmente identificado. Por lo tanto, no es que se esté diversificando en algo, sino que tú llevaste al país a un nivel de ruina tan grande, que lo poco que exista, por supuesto, lo va a tener controlado el Estado, y esa diversificación de la economía simplemente tiene uno de esos... Maduro lleva incendidos 15, 18, 20 motores, todos los días inventan una pendejada de esos. Todos basados en lo mismo, ver cómo demonios se lava más.